Música Ya bueno, nos encontramos en la subida de rumbo a Guaitapallana Con este marco musical de Sosimo Santamento Vamos Sosimo Bueno señoras y señores, vamos a ir por la ruta del Perú, por los caminos de Huancaya a Parihuanca Pero en esta vez estamos de Antarpa a Huancaya Música Música Vemos el vista panorámica del imponente Guaitapallana El guardián del valle del Mantaro Y también de los valles del distrito de Parihuanca Vamos Sosimo Con mucho sentimiento No sufre Danielito Ya estamos rumbo A Río de Janeiro Vamos Sosimo Música Vamos Sosimo Vamos Sosimo Vamos Sobrino Un parcito más En el valle del Mantaro Un hermoso panorama pues en esta vía Esta es las carreteras de nuestro querido Perú ¿Qué creías tú? Música ¿Qué creías tú? Música Que creías tú Que soy tu En el valle del Padre Música Un poquito sabor al norte de Ollón con la música de Sosima, de Sosima Sacramento. Desde aquí mandamos nuestro saludo pues a todos los hijos residentes en Lima, para la familia Tejeda Clemente, Jorge, Oscar, Raylan, también para los primos Alex. Lolo, Pacheco Tejeda, para los primos Nelson, César, Tejeda Guadalupe, quienes se encuentran en San Juan de Miraflores. Para mis sobrinos, Efraín, Nélida y Miriam, Martel Gamarra. A los sobrinos que están en Lima, a Jennifer Kenner, Mariluz, Juan Carritos y Michael Jordi. Martel Selma. Para José Núñez Gamarra. Nuestro saludo de acá, por los caminos del Perú, por la carretera Guaitapallana. Estamos en compañía de su hermanito, pues, de Danielito, el popular Danielito Alciés Garrión. Ahí ven al frente, pues, el majestuoso Guaitapallana. Tenemos el fondo musical, pues, de Sócimo Sacramento. Saludos de aquí también para mi sobrino Everson Estrada. Rosy, que se encuentra en Enrico Llauca. Retornando, pues, de las fiestas tradicionales de nuestros ancestros, de nuestro querido Antarpa, organizado por la familia Chauca Rivera. Mi saludo para ellos, para Alejandro, Arturito, Davis, Darío, mi compadre Ioni y sus hermanitas Graciela, Gladys, Vilma, Chauca Rivera. También nuestro saludo para Gloria Chauca Rivera, que se encuentra en Italia, en Firenze. Estamos yendo, pues, con nuestro sobrino, bien piloteado. Nuestro sobrino Elvis. Nuestra Rosy. Pronto va a correr el camino del Ica. Pronto ya nuestro sobrino va a estar recorriendo, pues, los caminos del Perú ya empezó esa rutina. Mis felicitaciones sobrino, la verdad, pues, viene mucho por delante, hay mucho futuro. Y, la verdad, nos sentimos muy orgullosos. Eso, 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 eso. Eso. Vamos, Sosimo Sacramento, en concierto. Saludos para mi promoción para César Salomé Guali, para Puliancito Guali, García, Miserio Guali García, Rodolfo Guali García, los hermanos Gualis. También para la gente linda de Paccha, mi tío Francisco Lazo Rudas, en memoria de mi padrino, Francisco Santos Guali, ¿no? Estamos en ruta, señores, rumbo a Huancayo. ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba, Cajamarca! ¡Claro, esas palmas! ¡Epa! Con mucho sabor y ritmo, sentimiento, al estilo del Norte Chico. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Que vive, que beban! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Vamos! Saludos para nuestra gran amiga Jessica Mayer Vázquez que se encuentra en Lima Para nuestra amiguita también Olinda Pobes Quien está pendiente de nuestros reportajes del Perú También saludo para mi gran amigo Alex Pérez Virguis El rica Vicky Hasta aquí te manda un saludo pues De un abrazo fraterno De tu padre, de tu causa, de tu brother Godito Martel Palomino Vamos Sosimos a Sacramento de Concierto Estamos en el imponente Guaytapallana Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Quiero ver, pero no puedo Porque te quiero por ti Te quiero por tanto el alma Así, así, así Amorcito quiero olvidarte pero no puedo A ver, ¿dónde están las chelas? ¡Arriba las cervezas! Y arriba esas ricas chelas No te emborraches Danielito Te esperan con mucho cariño a la ciudad de Lima Ahí están los chicos, los sobrinos Saludos desde aquí Para toda la familia Para las amistades del Face Que nos siguen Que nos siguen Siempre Haciendo sus comentarios en estas rutas Hay cerezas Hay cerezas, no hay cerezas Guadalino No me mereço por tu amor Porque te quiero Porque te amo Y no para adelante mi vida Empiezo a olvidarte Marti, mande a tu amor cariño ¿Cómo imaginas que te olvide? ¡Ay, bien! Si no te empiezo a olvidarte ¿Qué pasa, Rocoto? Comienzo a recordarme en Cajamartina ¡Coche! Provecho, Sosimo Con su música Llevando a todo el Perú A nivel nacional e internacional Saludos para Wildercito Guanazca Núñez El sobrino Y para toda la familia Para Rocío Guanazca Cungas Que se encuentra en Lima La sobrina Nuestra salud De aquí De Guaytampallana También para mi hermanita Irene Lazo Rudas Eulalia Lazo Rudas Quien se encuentra en Italia Para los hermanos Edgar Marquito Giovanna También para Candy Gamarra Sotomayor Seguimos con el marco musical Pues el concierto ¡Oche! Sosimo Sacramento Para todo el mundo ¡Oche! Yo quisiera ver la mano Estamos exactamente en el nivel de altura de más de 3.000 metros Muchos cielos Dentro sobre el nivel del mar ¡Una bulla! Mucha bulla Pero con mucho sabor Aquí pues recordando Con mucha nostalgia Don Juvenal Soldado Casavilca Por los valles de Pariahuanca Saludando a su linda esposa La compañera Ninfa Flores Quien se encuentra en Lima esperando con muchas ansias Aquí en trayecto nosotros Mandando nuestros saludos Ahí está Saludos también para nuestro compañero El presidente de nuestra institución ASEP Perirín Pulido Camones Para Lidia Valderia Broncano Rosales Para nuestra compañera Elis Cruz Un gran saludo para nuestra institución Para todos los socios pues Desde aquí El imponente y majestuoso Guaitapallana El guardián De la ciudad incontrastable de Huancayo Una transmisión exclusivamente Para todos Los seguidores Del Face Llegamos a Guaitapallana Ahora nos vamos En la bajada Rumbo a Huancayo Saludos también para la gente que está full chamba En Grifo Ciroco Hoy Grifo Primax Para toda esa linda gente Bachelita Para las Las nuevas integrantes De Venezuela pues Que está trabajando ahí Y para nuestras Grandes amigas El cabecado por Jessica Y ahí pues Las simpáticas La mitad de Primax Ahí Del grifo en la rica Vicky También para mi gran amiga Ex chamba Puede Ciroco Mi gran amiga Katy Chávez Y su hermano Ángelo Chávez Farie Y su hermano Ronaldo Para ellos Para ellos Mis grandes saludos De acá De Guaitapallana También para mis engreídos Lucelia Jefferson Kylor La ciudad de Lima Señoras y señores Estamos rumbo a Huancayo Acompañado con esta Música pegajosa De Sosimo Sacramento También saludo para Néstor De la Cruz Estrada A sus hermanitos Silder De la Cruz Que se encuentra pues En Estados Unidos Junto con su hermano Ioni De la Cruz Estrada Saludos para ellos Nuestros Nuestros saludos También para Ruth Y su hermanita Luz Suanasca Que se encuentra pues En Estados Unidos Saludos para ellos Saludos para Familia Pongo Familia Ramón Por la zona de Tayacaja Exclusivamente por San Isidro San Isidro San Isidro De Acuabamba También para la familia Palomina En el centro poblado De Huari Nuestros saludos Para mi compadre Enquimio Emiliano Alonso Villanueva Y Mi comadre Antonia Cunguías Tejeda También para mi compadre Moisés Cunguías Tejeda Esteban Cunguías Tejeda Para El famoso Sachucha Alejandro Cunguías Tejeda Bueno Bueno ya estamos Embajada Ya Ya falta poco Para llegar A nuestro destino Y estamos aquí pues Con nuestro sobrino Ahí pues En la zona de Aquí De Huaytapeyana Ahí está Con mucho cariño Para las Saritas Sin llorar Nomás Los varones No lloran O no Danielito Siempre En calle Paró Los varones No subres Osimo Caramas Habiendo tantas Que le habrá hecho La Sarita Para que sufra Así Sarita Tres Otra vez También nuestro saludo Para la cariñosita De Pariahuanca Para ayudar Anabel Quien se encuentra En Italia En una Gira internacional Llevando la música A tradicional Costumbrista Acá De nuestra zona De Pariahuanca La Chaluasina La Chaluasina La Chaluasina De Oro La Chaluasina La Chaluasina La Chaluasina La Chaluasina La Chaluasina Con locura De Lampa De Huaychulá De Huaychulá Céspedes Nuestros grandes saludos Para sus hermanos De mi comadre Y también Para sus hermanos De mi compadre Nene Nue Y Edwincito Que se encuentra En la ciudad De Lima La Chaluasina 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 Luego para mi sobrina que se encuentra en Italia, Hortensia Maita Llaranga, para Betty Cano, también para la familia Cano Martel, encabezada por Anitta, Emilia y su hermano Néstor, quien está de onomástica, nuestros grandes saludos. Y estamos ahí con este marco musical dedicado especialmente por su onomático de nuestro primo Néstor Cano Martel. Y aquí, mañana también, pasado mañana, todos tenemos dicha, nos vamos a Cajapalca, nos vamos a Huancaio nosotros. Bien, ahí están los ganados de acá, que nos acompañan en este lindo paisaje de Cajapalca. Saludos para María Cos de Empaccha, para mi promo Rubén Ubaldo Lazo, Johnny Ubaldo Lazo, recordando nuestra infancia. Va mi profe, Clemente Lazo, Clemente, Maita Clemente, exactamente, me estoy equivocando. Saludos también para otro sobrino en Lima, va Nelson Estrada Rossi, para sus hermanitas, para sobrina Soledad Estrada. Para todos ellos, un abrazo desde aquí, desde el trayecto, pues, del camino de la carretera de Huancaio a Tarpa. Mañana, 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 cuando yo me muero, Luguiá, yo soy eso que me encuentro, vas a llorar Cajamarquina, bonito, chiquito, ya no volveré, nunca, nunca. La palma hacia arriba, hey, hey, 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 la palma hacia arriba. Es el, mi ciudad, títerá. El éxito de vero, el éxito de todos los tiempos. ¿Quién será? ¿Dónde están los solteros, dónde están los solterinos? Aquí está el soltero más codiciado, mis sobrinos. ¿Quién será, no? ¿Quién será? ¿Quién será que robe el corazón de los solteros más codiciados? ¡Quinicia, tííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí mi alta alpina, ya se verán A ritmo de los huaynos del Norte Chico Un saludo para mis grandes amigas en España Fanny y su hermanita Julia Bazán Reyes Mi sobrina en Argentina, Lidia Maita Gamarra y mi sobrina Maita Martel Mi saludo para todos los que están presentes en el extranjero un abrazo fraterno Un saludo para todos los que están presentes en el extranjero Un saludo para los que están presentes en el extranjero Un saludo para los que están presentes en el extranjero Ayacucho, para mis ahijados, Aldeircito y Dieguito. Seguimos con el marco musical, pues en un escenario imaginario, un concierto, eso hicimos sacramento. ¡Ay que rico! ¡Venga! Y no va a ser una sola, hay que disfrutarlo, a plenitud. ¡Vamos! Sobrino Elvis, Estrada Rossi. ¡Ah! Llévate la ruta, déjame grabar, llévate la ruta, déjame grabar. Me estás teniendo, dices que no, me estás amando, dices que no, chiquita. Saludos de aquí para Dulzurita de Tallacaja, Tania Cuadros, también para la Primoroso de Tallacaja, para los Yaguarchichis, los danzantes, descendientes de los chichiparas, las taparas, para las hermanitas sinostrosas, Carmona, nuestros grandes saludos, para esas guiadoras, Raquel, y la Nina Quilla, la Cullorcita, y la Sirenita de Guaitapallana. Estamos a un paso de Acopalca, también acá pues ahí inunda la familia Palomino, las raíces de mi madre. ¡Ay qué lindo! Desde acá de Zunantel, La Cusperca, saludos para mi primo Orlando Palomino. También para la familia Huarcaya, nuestros saludos acá. Saludos para Yaquisita, Huarcaya Castellón, en Italia. ¡Vamos allá! ¡Ochen! ¡Ochen! Espectacular la presentación, con mucho cariño, de Sócimo Sacramento. un poquito Me duele en el alma. ¡Qué no! ¡Tú me traes solo! ¡Tú me traes solo! ¡Toma yo! ¡Toma tu pie! Javier Díaz Casan, ¿no? ¡Tú! Ahí se viene con todo. Javier Dolores. ¡Tú me traes! ¡Toma tu pie! ¡Mucho sentimiento! Mucho oído Estamos en la entrada de Acopalca, señores Nuestro destino rumbo a Huancayo, luego a Lima Estamos en Acopalca Ya pasando acá y están todos los pobladores Aquí, esta es la tierra donde se festeja lo grande La fiesta de Santiago y la fiesta de la lanza de tijeras